Vuelta en Solo para Mujeres, les recordamos nuestras nuevas líneas telefónicas, que es 809-540-1065, 809-540-1065, 809-200-1065, sin cargos, y nuestra nueva línea internacional, 1833-610-1065. 1833-610-1065. ¿Aló? Buenas. ¿Sí? Yo conozco un caso de un niño que tiene apenas 5 años y ciertamente... Baja tu radio, por favor, un poquito para poder escucharte mejor. Ciertamente desde pequeño él mostró indicios de sus inclinaciones femeninas, tanto al hablar como al caminar, a la procedencia de los juegos, incluso hasta el nombre. Él dice llamarse como una chica, como una mujer, y es algo que primero en su entorno inicial no tiene ninguna influencia. Tampoco sus padres, que lo han... incluso no han buscado esa ayuda, me imagino que por temor, no por desconocimiento, sino como por temor a enfrentarse a ese cambio. Porque para ese niño, desde pequeñito, ha dicho lo que quiere ser y no expresa día a día con su manejo. Pues es importante que esa familia, si tú tienes acceso a ella, busquen apoyo. Porque luego cuando esas situaciones ocurren, hay mucho riesgo. Y uno de los riesgos es cuando llegan a la adolescencia, hay mucha incidencia de suicidio. Si no hay un acompañamiento familiar y de un equipo multidisciplinario para el manejo de la condición. Es una condición, no es una enfermedad. Pues gracias por tu llamada. Aquí tenemos otro hola. Hello. Buenas. Gloria a Dios. Control. Esta es internacional. Ok. Cuéntanos. ¿De dónde nos llamas? ¿De dónde nos llamas? De California. De California. Cuéntanos. ¿Tú tienes conocimiento de casos como lo que estamos hablando? No, no estoy oyendo el programa. Ok. Pero estoy llamando porque quisiera una orientación. Ah, ok. Me ha tocado vivir como varios traumas uno detrás de otro. Y tengo varias situaciones difíciles en una. En este momento, la principal es como un poco falta de comunicación con mi esposo. Y me he dado cuenta que le tengo miedo. Ok. Mira, una cosita. Amiga, este... Hoy, Soyla no está con nosotros. Ella está tomando un curso, creo que está tomando un curso. Sí, ella no estará con nosotros ni hoy ni mañana. Pero puedes escribirnos con tu caso. Y podría ser tratado por ahí. Soyla lo puede tratar al aire. Y también se puede compartir con el doctor Vicente Vargas el lunes. Porque imagino que estás, deseas ese consejo de Soyla. ¿Estás en la condición de esperar hasta el lunes? O bueno, manda tú, escribe cuál es tu condición. Y posiblemente también Soyla te puede responder en el transcurso de los días, hoy o mañana. ¿De acuerdo? Ah, muy bien. ¿A dónde les escribo? ¿A qué dirección? Nos pueden inscribir a la página entrando a solopmujeres, sololasmujeres.com, perdón. Sololasmujeres.com. Ok. Ok, bueno. Ahí esperamos entonces que nos escribas. Un abrazo bien grande para ti. Hoy estamos hablando con la doctora Josefina Luna a propósito de esta noticia del cambio de sexo, del hijo de Angelina Jolie y de Brad Pitt. Y bueno, irnos un poquito más en la sexualidad de los niños y en los adolescentes. Doctora, ¿cuándo un niño sabe, o cuándo un niño empieza a darse cuenta de que hay algo distinto en él? Mira, los niños van reconociendo su identidad sexual, sobre todo es un proceso. Por ejemplo, a los tres años ya ellos comienzan a identificarse generalmente, está hablando generalmente con su sexo anatómico y se van reconociendo como niño y como niña en función del trato que tienen con las personas y también de los roles de género que ve, cómo las personas van desarrollándolo conforme al sexo. Por ejemplo, si soy varón, bueno, pues cómo se relaciona el hombre. Con el pelo corto, con los pantalones, con camisa. Si es una niña, pues el pelo puede ser largo, con faldas y demás. Entonces los niños comienzan a darse cuenta de eso alrededor de los tres años y ellos mismos se van a ir identificando. Sin embargo, hay un periodo en que esta identidad sexual depende de la mirada de lo externo. Por ejemplo, un niño a los cuatro o tres años te puede ver con un pelo corto, con pantalón y una gorra y puede decir que tú eres un hombre. Y lo hemos escuchado, ¡ay, mira! Tú eres un hombre, anda con pantalón y con gorra. Porque ellos se miran, ellos pueden reconocer en función de lo externo. Sin embargo, a los seis años ya un niño puede reconocer a una persona por su sexo independientemente, el género diríamos, independientemente de cómo viene vestido. Y esto es lo que se llama constancia de género. Entonces, yo soy niño y sigo siendo niño todo el tiempo. Yo soy niña y sigo siendo niña todo el tiempo, no importa lo que me ponga o no me ponga, lo que haga o no me haga. Sin embargo, como les dije, la mayoría de los niños y las niñas son educados en la heteronormatividad. Es decir, que somos binarios en el tema de la sexualidad. Somos o varones o hembra. Y nos conducimos como mujer o como hombre. Sin embargo, cada vez más... Y nos educan así, las niñas hacen esto, los niños hacen lo otro. Las niñas lloran, los niños se aguantan. Sin embargo, a raíz de todos los cambios mundiales y sobre todo el lobismo que han hecho las personas que tienen diversidad sexual, es decir, los trans, lesbiana, gay... Panasexuales, porque hay otra derivación. Los LGTBI. Bueno, ahora mismo no. Ellos, entonces, han ido logrando reconocer los derechos sexuales que ellos tienen para su expresión. En el caso de los niños, cuando tienen estas dificultades o estas situaciones, no lo vamos a llamar dificultades, les resulta muy difícil a ellos reconocerse porque han aprendido que somos o varones o hembras y que los varones hacen esto y tienen esto y las hembras hacen esto y tienen esto. Entonces, en este sentido, ellos se sienten muy confundidos. De manera que cualquier condición que tiene que ver con la sexualidad, se espera un poco hasta la adolescencia para tomar algún tipo de decisión. Doctora, una pregunta. Entonces, ¿cómo nosotras podemos, las madres pueden saber, la diferencia en que es un niño que se siente curioso por jugar con muñecas, que no quiere decir que tenga un problema de identidad sexual o que sea gay, simplemente que quiere jugar con muñecas, y un niño o una niña que tenga un problema de identidad sexual? Es muy buena pregunta. Tiene que ver con el comportamiento que tienen los niños y sobre todo con la insistencia y la manera en que ellos pueden expresarse. Y es muy buena pregunta, fíjate, porque me da la oportunidad de decir que cuando un niño juega con muñeca, un varón juega con muñeca, esto no significa que tenga ninguna orientación homosexual. Claro que sí. Que se ponga los tacos de la mamá. Sí, porque ahí... Hasta que se maquille en algún momento. Por ejemplo, en el caso de los varones que se ponen tacos de mujeres, están imitando a las mamás. Ok. En el caso que en un momento dado se pueda poner un vestido, están imitando a la mamá. Lo que pasa es que nosotros tenemos una educación muy homofóbica. Y todo aquello que se acerca, cuando un varón se acerca a algo femenino, de una vez nosotros pegamos el grito al cielo. Sin embargo, la oportunidad de que los niños y las niñas puedan ir descubriendo y ir teniendo esas experiencias, le plantea la posibilidad de no tener una mirada tan restrictiva en el tema de la sexualidad y no ser tan discriminatorio ni ser también tan estereotipadas las actividades que tienen los niños y las niñas. De manera que hoy día, por ejemplo, se plantea la coeducación. Es decir, que los niños y las niñas pueden tener experiencias tanto de varones como de hembras y no importa y no pasa nada. Lo que pasa es que los papás se preocupan mucho. Dicen, bueno, si yo veo a mi hijo jugando con muñeca, le doy una pela o me quejo con el colegio. Sin embargo, es necesario que nosotros podamos criar y educar en una amplitud de los géneros. Y se es hombre de diferente forma, y se es mujer de diferente forma. Y las mujeres podemos jugar pelotas, jugar báquetbol, jugar fútbol, y no pasa nada. Exactamente. Igualmente los varones. Entonces, por eso nosotros tenemos mucha preocupación. Y en otros países a los niños se les dan juego, y que los niños escojan los juegos, lo que ellos decidan. Tenemos una llamada. Buenas. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una preguntita, a ver si ustedes me pueden ayudar. No directamente con ese tema, pero sí es con la sexualidad. ¿Qué sucede? ¿Cómo yo puedo manejar el tema de una niña de seis años que es como un poco frecoz? O sea, es como muy sexual, como muy sexy longa. ¿Cómo yo manejo eso? O sea, yo me he dado cuenta que para dormir a ella le gusta dormir boca abajo y moverse, y siento como que... ¿Qué, qué, qué, qué? Yo, ¿por qué sé eso? Entonces, como que no sé cómo manejar eso. ¿Qué edad tiene? ¿Seis años? Sí, sí, sí. ¿Y cómo tú lo ves? No sé, o sea, yo como que me... Como que no sé cómo verlo, como que le digo, mira, no hay necesidad, mejor vamos a leer, vamos a... Ella está en muchas actividades científicas precisamente para que canalice toda esa energía. Pero, oye, querida, eso es parte de su desarrollo psicosexual. Entonces, si tú entiendes... Tan temprano, eso es lo que... Oye, escúchame, oye, somos seres sexuados desde el momento en que estamos en la panza de la mamá, porque tenemos, nacemos con órganos sexuales y somos seres sexuados desde el momento de la concepción. Y el desarrollo de la sexualidad comienza desde el principio, desde que los niños nacen. Tú ves cuando a los niños tú le cambias un pañal y se le erecta el pene, es porque lo tocaste y entonces ellos sintieron un poquito. Eso no quiere decir que va a salir alegre la muchachita. Absolutamente nada. Y una... Ah, no, me... Al favor, explíquenme qué yo hago. ¿Cómo yo le digo así? Pero escúchame, pero mamita, primero tú me tienes que escuchar, porque tú tienes un concepto equivocado y erróneo de la conducta de tu hija. A los seis años que ella se toque y que se pueda autogratificar o masturbar, para que me entienda, eso es una conducta normal de los niños a esa edad. Ahora, si es una conducta muy frecuente, entonces tú tendrías que revisar si la niña tiene alguna infección. Pero si es ocasional y no es compulsiva, pues no te preocupes, déjala que ella se toque. Porque mira, eso es un signo inclusive que tiene un desarrollo sexual normal. Y los niños que no tienen juegos sexuales y los niños que no se tocan, entonces son niños que pueden tener situaciones con su sexualidad posteriormente. Entonces no te preocupes. Y no la pongas tampoco a hacer más ejercicio de la cuenta para que ella se distraiga. O sea, sencillamente lo que le tienes que decir, sabes que mira, esas son tus partes íntimas, solamente tú te las puedes tocar. En caso de que te lleve al médico o cuando te vaya a bañar, te puede tocar quiénes te pueden tocar. Ahora no te toques con la mano sucia. Ten cuidado si te lastima. Y eso es una parte que tú te tienes que cuidar. Y punto. Y ya. Ay, pobreza. Muchísimas gracias a ti. Claro. Y te invito a que me sigas en la página, Tiempo de Familia, Josefina Luna, donde tenemos también mucha información que tiene que ver con sexualidad infantil y adolescente. Ay, gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias. Me alegro. 8-09-540-1065. La doctora Josefina Luna está con nosotros. Y qué difícil, ¿eh? No, no es tan difícil. Yo pienso que es que hemos crecido. Primero nosotros, adultas, no fuimos educadas en la educación. No tuvimos educación sexual y nos da miedo. Pero que uno lo ve como que es una cosa de adultos. Como que ver una niñita. No, no, no. Te prendo placer sexual. Bueno. Mira, yo estaba siguiendo un blog. No hay erotismo. No hay erotismo. En la conducta de los niños pequeños no hay erotismo. Erotismo es cuando tú tienes una acción con otra persona y, bueno, realmente lo que ellos buscan es placer. Pero el placer no es malo. Tenemos que reconocer que el placer no es malo. Lo que pasa es que fuimos criados que sentir placer era pecaminoso. Aló. Hola. Buenas. Sí, buenas. No le escucho. Aló. Sí, ¿me escucha ahora? Sí, ahora le escucho mejor su pregunta. Sí, bien. Yo tengo un niño que tiene siete años. Ajá. Entonces, hay dos niñas más en la casa. Él es el único varón. Y entonces, varias veces yo le he llamado por deciros la atención porque él simplemente le gustan los muñequitos de las personas. Lo que las niñas ven. Le gusta jugar con las muñecas igual que las niñas. Le gusta bailar danzas como bailan las niñas. Y entonces, eso me tiene un poco como pensativo, preocupado. Son dos niñas y un varón. Él está compartiendo con sus hermanas. No te preocupes. Eso no lo va a hacer ninguna afectación en su orientación sexual. Doctora, yo tengo una pregunta. Eh, lo que pasa es que los niños, mira, primero los niños no establecen una orientación sexual a tan temprana edad. Y el hecho de que juegue con muñeca o comparte con sus amigas o primas, no sé qué son, eso no es al contrario. Eso le permite a ellos tener una mejor relación con el sexo femenino. Entonces, no te preocupes. Déjalo. Ahora, si tú le peleas, lo separa e insiste con ellos, entonces es muy posible que él lo haga a escondida. Y si en algún momento es muy intenso, pues lo que tú podrías hacer es también equilibrar el juego. Y poder hacer algún juego que sea también de los varones y que las niñas lo jueguen. Aló. Se cayó. Ámbar, tú pergunto. Aquí está, perdón, perdón. Ámbar, buli, buli. Aló. Se quedó la jefa. Hola, hola. Hola, buenas. ¿Cómo están esas bellas damas? Bien, gracias. Oye, hola. Bien, yo estoy bien. Trabajando como un león todo el día. Como debe de ser. En la carretera. Llegaba aquí a Padernales, pero estoy escuchando el programa y si se puede brevemente una pequeña anécdota mía de cuando yo era niño. ¿Cuál es lo que usted habla? Ok, mira, yo a temprano era a los cinco años. Yo jugaba en el vecindario con mis amiguitos y amiguitas como al tocar a la mamá. Ajá. Entonces yo sí era el papá. Ajá. Nunca, si decían, por ejemplo, que yo iba a ser el hijo o un trabajador, no. Yo recogía todos los juguetes y no los llevaba, entonces lo manipulaba a los temas que hice. Y ahí jugaban conmigo y yo era el papá. Bueno, entonces yo agarraba y distribuía a los muchachos. Los que eran hijos los mandaba para la calle y era para el frente de la casa. Había que jugar. Otro para la escuela y así. Ajá. Entonces me quedaba con la madre, que era la chica más linda que yo cogía, que era una niña también de cinco años, de la edad mía. Ajá. Entonces, luego que estábamos ahí solos, yo le decía, mira, el papá y la mamá, ya tú sabes lo que es. A esa edad, pero yo no vi nada. Es decir, no vi películas, no vi nada, sino por instinto. Ok, bueno, gracias por compartirnos tu experiencia. Esos son juegos sexuales y es normal que ocurran a esta edad en la que tú estás expresando y no pasa nada. Aló. Yo escuché lo que dijo la doctora sobre que han criado el tema de que el placer es pecado y yo quería aportar algo y es que no es que el placer es pecado, es que uno tiene que tener cuidado a qué edad los niños o los jóvenes se erotizan, porque eso puede producir inconvenientes. Claro. O sea, no es que el tema de que hay libertad sexual, ¿ok? Uno no puede decirle a un chico de 18 años que no tenga relaciones sexuales, pero usted sabe que hasta los 18 años hay consentimiento por parte de los padres. Es decir, un papá debe de cuidar medianamente o máximamente lo que pueda la edad en la que su hijo se erotiza, se expone a la pornografía y recibe ese tipo de estímulos porque no son manejables a una temprana edad y eso es de cuidado. Hago una aclaración, discúlpame, hago una aclaración, no estamos hablando de erotización, estamos hablando del placer por tocarse. En el caso de los niños pequeños, discúlpame, en el caso de los niños pequeños hay un momento en que ellos al tocarse en sus partes genitales sienten placer. Me refería a no reconocer esa acción como indebida. A eso me refería. Lo que pasa es que hay doctores que erróneamente usan ese término, por ejemplo, y lo refieren a la masturbación en el caso de los niños y ustedes sí, ok, es cierto que sienten placer, pero un papá puede decirle, mira papi, no te toques, mira papi, con cierto criterio de amor y de orientación, porque decirlo así ligeramente puede ser un poco peligroso, ¿qué sabe? Un niño de cinco años, uno inferir que se toca su parte íntima, ya uno automáticamente lo relaciona con la masturbación y, o sea, no lo digo por lo que usted lo dijo, sino la relación con uno como oyente puede hacer. Y eso es peligroso pensarlo en un niño de cinco años porque dónde sabe que está eso, dónde sabe que es masturbación, dónde aprende ese tipo de cosas. Y un papá, con el conocimiento que usted acaba de decirnos, bien canalizado, puede ayudar a que su hijo llegue a puertos seguros en el tema sexual. Ojo, ojo, no estoy diciendo que está mal que un papá piense u oriente a su hijo de esa manera. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado con el tema de la erotización. En mi caso personal, y perdóname que le interrumpo, en mi caso personal, yo, mis padres me cuidaron de eso hasta un punto, pero cuando llegó el punto donde era inevitable que ya yo sabía lo que era esto y lo que era aquello y me expuse erróneamente, mi papá tuvo que sentarse conmigo y hablar, claro. Lo que promovemos es, y agradezco tu aclaración, y es justamente que nosotros podamos tener información, primero conocer el desarrollo psicosexual de los niños. Reconocer que cuando un niño se toca, no es un niño pervertido, no es un niño, como dicen, aventajada, ni mucho menos, sino reconocer como parte del desarrollo psicosexual de los niños, a eso me refería. En cuanto a la información, no hay que esperar que los chicos y las chicas se inicien para abordar el tema con los padres. Entonces esas son las cosas que hemos querido dejar dicho con esta información y con este conversatorio que tenemos con ustedes. Cada quien asumirá y adoptará las medidas que crea conveniente en función de sus creencias, en función de sus valores. Sin embargo, quiero ratificar que todo lo que hablo en este tema tiene un fundamento científico. Ni me lo inventé, ni es lo que yo creo, sino sencillamente son las directrices que se dan en este sentido por las instituciones que tienen que ver con educación sexual. Tanto en la escuela como en la familia. Bueno, tenemos que ir a una pausa, ahora volvemos y yo no sé, esto esté calento porque esas líneas están casi así reventando. Es que es un tema muy interesante. Vamos a tomar sus llamadas al regreso. La tarde de hoy sobre la sexualidad en los adolescentes, en los niños y ya está, en los bebés. Y ustedes tienen un montón de preguntas, así que este teléfono es de ustedes. Hola. ¿Aló? 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 Sí. Buenas tardes. Hola, adelante. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. La doctora Josefina Luna. Sí, ¿ya te escucha? Cuénteme. Hola, ¿qué tal? ¿Es del programa? Sí, estás al aire. Ah, ok, perdón. Escúchanos por el teléfono, no por el radio, por favor. Sí, por favor. Yo quería, si pudieran dar información sobre una niña transgénero en edad de adolescente. O sea, que se manifiesta ser transgénero. ¿Y qué tipo de información tú necesitas, quieres? Bueno, porque ella no, o sea, quiero saber si a esa edad ella estaría realmente en capacidad de tomar esa decisión. ¿Adolescente? Sí, correcto. ¿Edad? ¿Y qué ayuda la puedo yo brindar? ¿Eda? ¿13 años? Sí, yo pienso que si es un caso real, es importantísimo que asista y que Pidas, que se trabaje con un equipo multidisciplinario, sobre todo con una endocrinóloga, con un sexólogo, una persona que maneje el tema de adolescencia. Entonces, es importante que busques ayuda para que puedas apoyarla y hacer el tránsito que requiera conforme ella se considere qué sexo, qué género, perdón, qué género considera ella asumir. Entonces, realmente no tengo equipo para informarte, pero a través de AMBAR nos podemos poner en contacto, tú me mandas tu teléfono, yo te llamo y te puedo buscar información al respecto. ¿Te parece? Y ya no está en la línea, pero ya escucho y sabe que tiene que ponerse en comunicación. Sí, no pueden, a mí me pueden escribir a mi correo tiempoenfamilia o josefinaluna.net, espérate que esa no me la sé, búsquelo y ahora se lo damos bien. FIFA Luna, y entonces ahí podemos. O en tu Instagram, tiempoenfamilia también. Exactamente, en Twitter, en Facebook, tiempoenfamilia, FIFA Lunar. Lo voy a buscar en breve. Y entonces ahí podemos apoyarle a aquellas personas que puedan reconocer que tengan hijos en esta condición. Yo no trato esas condiciones, pero pudiéramos buscar equipo que den tratamiento en eso. ¡Aló! ¡Aló, buenas! ¡Buenas! ¡Hola! Yo soy de Holanda. ¡Desde Holanda! ¡Echa! ¡Qué bien! ¡Wow! Se llamó desde lejos. ¡Wow! Cuéntanos. Tenía una hora marcando. ¡Ay, Dios! Y esa linda no te ha contestado. Pero no era mi culpa. No era mi culpa, ¿eh? No era mi culpa. Yo estaba viendo ese número que era con un código de área raro y hasta lo comenté. Hay uno que está insistiendo mucho, pero justo no teníamos que ir a la pausa. Pero ya estás, ya estás al aire. ¡Qué bueno! Quería aportar algo. O sea, yo tengo un niño con biforia de género, lo que es a... Sí. Ah, qué bien. ...de transgénero. Ok. ¿Qué edad tiene? Es un niño. Ahora tiene 16. Ok. ¿Y cuándo empezó? Y él desde pequeñito. ¿Edad más o menos? Sí, dos años, tres años. O sea, siempre le gustaban las muñecas, las cosas de hembra. Él decía que él quería ser súper niña cuando iban a buscar bifrase y cosas así. Cuando llegaban los reyes, él no quería carritos, no quería nada, él quería muñecas. Y cuando yo me vine a vivir a Holanda, mis hermanas me dijeron, bueno, te salvaste porque lo más seguro es que él es gay. Y como en Holanda es un país muy progresista, muy desarrollado, yo dije, bueno, ok, no me importa. Pero en su crianza, por razones sociales y también por ignorancia, yo traté de llevarlo a ser varoncito, a comportarse como varoncito, para que no me lo relajaran, para que... Y al llegar aquí fue que le pude dar esta libertad de que, papi, tú quieres muñeca, mira muñeca. Y aquí te lo investigan, te le hacen el diagnóstico, te le dan seguimiento. Aquí hay muchos niños así, niñas también. Porque él todavía no ha hecho ninguna decisión, él tiene miedo. Ok. Pero lo están manejando muy bien, lo están manejando muy bien. Y yo digo que a todos los padres que tengan un niño o una niña, que ven esa diferencia, ámenlo y díganle, papito, yo te amo, mamita, yo te amo, no importa, yo estoy aquí para ti. Qué bella, exactamente, los papás son incondicionales. Así que bueno que llamaste y que diste tu testimonio. Cuando tú no conocías de esto, ¿cómo te sentías? Yo ni tenía idea, yo no sabía que existía. Entonces para mí, él era gay, o sea, llegado el tiempo, él iba a salir del clóset. Ok. Pero aquí fue que aprendí a ver, y buscando videos en YouTube, yo decía, púntale, porque hasta en los juegos de online, de internet y Game Boy, él jugaba conmigo. Ok. Entonces yo decía, esto va más allá de una preferencia sexual. Así es, valiosa tu llamada, muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros. Ok, qué bien. Un abrazo gigante. Le digan adiós a la jefa. Hasta Holanda. Que nos esté escuchando. Te entiendo eso que nos dice la oyenta de Holanda, de que cuando esté pasando un hijo tuyo por eso, lo que le dé es amor. Claro. Que lo acompañes, que es muy distinto a lo que ocurre en muchas familias, en la que los padres lo que hacen es pelearle, darle la espalda a un niño cuando lo que más necesita en ese momento es que lo apoyen, que lo comprendan. Que lo que entiendan, tener a alguien a su lado, no sentirse solo en esa lucha interna. Mira, es muy valioso el testimonio que ella da y sobre todo esa información. Los padres tienen que ser incondicionales independientemente de la condición y la situación que están viviendo sus hijos. En el tema de la sexualidad es fundamental el apoyo de la familia. Cuando hay una sexualidad trans, homosexualidad, lesbianismo, en fin, es necesario el apoyo de la familia porque los riesgos que corren en esta población es justamente por la discriminación. Y cuando no tienen apoyo familiar, entonces se incrementan riesgos de salud, riesgos sociales, incrementa, por ejemplo, el riesgo de abuso de sustancia, intento de suicidio, justamente por esa incomprensión. Y señores, tenemos que reconocer que las sexualidades son muchísimas y hay diferentes formas en cómo la persona puede expresar. El que tú te reconozca heterosexual no significa que tú seas el que está bien y que el otro está mal. Entonces, cuando yo hablo de esto, hablo mucho también de enseñar a los hijos, a los niños a aceptar la diferencia. Porque cuando algo es distinto a lo que nosotros creemos, nos da miedo, nos asusta y no lo aceptamos. Entonces, el mundo se está abriendo a eso. Y quiero finalizar con esto porque justamente yo estoy haciendo un curso sobre educación sexual integral y los movimientos que hay para reconocer las distintas sexualidades, las distintas masculinidades y feminidades. Es impresionante en toda América Latina. Nosotros tenemos y vamos hacia eso. Ser hombre no es solamente ser rudo. Pero también hay diferentes maneras de ser hombre y hay distintas maneras de ser mujeres. No tenemos que quedarnos con la hegemonía de los hombres machos, masculinos y demás. Entonces, es una invitación sobre todo a los padres. Porque el camino que se está abriendo a que las personas puedan reconocer sus derechos sexuales es un camino arduo y que no se va a detener. Bueno, doctora, se nos fue el tiempo. Voló el programa, muchas llamadas que se quedaron. Pero la doctora viene mañana. Así que la podemos exprimir bien y hacer todas esas preguntas que hoy se quedaron. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con usted, doctora? ¿Y las redes? Tiempo en familia. También Josefina Luna en Instagram, en Facebook. Y tengo una página que se llama josefinaluna.net. Ahí también me pueden encontrar. Perfecto. Pues nos vemos, Melana. Muchísimas gracias por la sintonía. Hasta mañana.